Es una gran suerte que haya un proyecto tan intenso en que puedan participar tantos músicos, con profesores invitados, con directores españoles, extranjeros, que puedan aportar tanto. Yo creo que es una suerte que haya esto en Andalucía e invitaría además a todos para que lo probaran. Obras monumentales como la que hemos hecho ahora, la séptima sinfonía de Anton Bruckner, que a veces se tocan dos o tres veces en la vida. Yo creo que es una suerte poder empezar a tocarlas tan jóvenes y empezar a madurarlas, porque son obras que necesitan mucho tiempo. Yo animaría a todos y a todas los que queráis, los que podáis, a participar en el proyecto. Gracias. 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 Gracias.